Hola amigos, hoy hemos venido a hacer un vídeo, a continuación un poco de aquel que hicimos hace unos meses, sobre cómo transportar tus motos en un carro. Hoy vamos con una opción quizá no tan sencilla, pero sin duda también muy interesante porque al final es una forma de transportar las motos mucho más segura, tanto para ti como para tus motos, como para el resto de usuarios de la carretera. Vamos a cargar estas motos en este furgón que tengo aquí detrás y os vamos a explicar cómo hacerlo de la mejor forma posible y cómo atarlas lo mejor posible para transportarlas dentro de la furgoneta. Vamos a cargar, como veis, una Gas Gas del 2006, una moto de Enduro. Vamos a cargar esta preciosidad de Benelli TNT 125, es una monada de 125 que además estamos probando y que podréis leer dentro de poco nuestra prueba una moto súper interesante, muy ágil en ciudad y muy divertida de llevar porque es muy compactita, pero sin embargo lleva el motor y las prestaciones de una 125 estándar, de tamaño estándar. Y vamos a cargar también un scooter que es novedad, que también estamos probando, es este Kinko People S, se acaba de presentar, es un rueda alta muy equipado, una gama superior al famoso y muy conocido Agility City y un scooter la verdad muy convincente. Para cargarlos nos han dejado a través de nuestra revista hermana Autofácil. Volkswagen España nos ha cedido este furgón Crafter, la verdad es que tiene una terminación increíble y es cómodo de conducir y sobre todo con una capacidad increíble, es decir, vamos a meter hasta las tres motos, pero si nos ponemos ya os digo que podríamos meter hasta seis, en algunos casos seguro. También como veis estamos en una nave industrial, estamos en una nave que nos ha cedido nuestros amigos de bricolaje Rincón, nuestro amigo Paco Rincón, porque fuera está cayendo una chupa de agua de narices y está muy bien esto de hacer vídeos, pero en seco mejor. Bueno, lo primero, lógicamente nosotros esta furgoneta, como os decía, nos la han cedido, no todo el mundo tiene una furgoneta, eso está claro. Si la tienes, pues esa suerte que tienes vas a poder transportar tu moto con mayor comodidad y seguridad. Si no la tienes, siempre está la opción del alquiler. Muchas veces para llevar una moto, motos de carreras a los circuitos o para una mudanza, un transporte determinado, te puede interesar. En una furgoneta grande, como veréis, caben muchas motos, caben de una forma más segura y si son varias motos de varios amigos, pues el alquiler de una furgoneta no es tan caro cuando es para un día o para un fin de semana. Nosotros, en este caso, vamos a cargarlas en este Volkswagen Crafter. La primera consideración antes de cargar las motos, necesitamos tener claro cómo las vamos a subir. Si son motos ligeras se pueden subir a pulso, aunque al final es fácil pellizcarse un dedo con la cadena, con un disco de freno, más aconsejable siempre es una rampa. Nosotros, en nuestro caso, tenemos dos rampas. Una que habíamos traído, que es la nuestra, la que empleamos en el carro, y que en este caso se queda bastante corta. Cuando tenemos que subir, sobre todo el scooter, acaba tocando en la panza porque al ser corta hace mucho ángulo. Nos han prestado esta otra rampa, que es algo más larga. Es mejor porque estira más y hace menos chepa ahí y el scooter no llega a tocar. Otra cosa que hay que tener en cuenta, las puertas de la furgoneta. Casi todas las furgonetas llevan un sistema similar a este. Ahora están abiertas en la forma normal, la forma que abres para subir o bajar, pero tienes la posibilidad de abrir del todo las puertas, que es esta. Si quitamos esto, que en este caso, además tiene para sujetarlo ahí y que no se nos venga, y abrimos la puerta del todo y se queda sujeta a la carrocería. En este caso va con un sistema de imanes. Y lógicamente así evitamos que cuando estamos subiendo o bajando la moto o estamos en esta zona, la puerta con una ráfaga de viento o porque alguien pase y la roce, se nos cierre y provoque que se te vaya la moto al suelo o que por lo menos esté cerca de caerse o de provocar un accidente. Vamos a subir la primera, la gas gas de enduro. Vamos primero a enseñaros cómo cargar una moto si tenemos espacio suficiente para llevarla en el centro. Obviamente en una furgoneta tienes muchas más posibilidades de atar, de cargar y de colocarlas que en el carro. Vamos primero a cargar esta moto, como os digo, en el centro. Una consideración legal. Teóricamente no puedes llevar una moto dentro de una furgoneta con la gasolina. Tendrías que sacarla y llevarla en los recipientes adecuados. Lógicamente ahora mismo no la vamos a sacar, no vamos a transportar la moto. La volveremos a bajar y aquí acabará el vídeo. Pero legalmente sí que debes llevarlas sin gasolina. Otro punto importante. La furgoneta es mucho más alta que el carro. Cargar ahí una moto tú solo puedes, como siempre, pero siempre es bueno que alguien te eche una mano. En este caso nos va a echar una mano nuestro compañero Pablo, que le conocéis de los vídeos de Autofácil. Y simplemente para que la moto no se vaya para atrás o no se me caiga. Ya tenemos la moto dentro de la furgoneta. Una de las ventajas es el suelo plano de la furgoneta, que nos permite apoyar la moto sobre su pata de cabra y se queda estable, mientras que yo bajo a recoger las cinchas para atarla de forma definitiva. Como veis tenemos un montón de argollas repartidas por el suelo. Si vamos a llevar solamente esta moto o dos motos, por ejemplo, también podríamos, podríamos, podemos emplear esas argollas para atarla desde la dirección y llevarla sin que la moto toque nada de la furgoneta, ninguna pared ni nada. En este caso tiraremos dos cinchas en esta moto desde las tijas a esas argollas que nos pilla justo en paralelo. También podríamos tirar, como hicimos en caso, el remolque desde el eje en caso de motos carenadas, por ejemplo, para sujetarlas desde delante por el eje de la rueda. Pero en este caso lo mejor va a ser por aquí, por la tija superior a las argollas del suelo. Ahora que la tenemos ya colocada, simplemente pongo de pie la moto, la horquilla ya se ha comprimido, tenso de aquí y la moto está sujeta. Eso sí, hay que acordarse de quitar la pata de cabra del suelo para que en caso de baches no parta y después esta moto todavía, como veis, se nos desplaza hacia delante y hacia detrás. En un frenazo fuerte o en una aceleración o en un bache, esta moto todavía se mueve. Lo suyo sería coger desde, por ejemplo, desde aquí, desde el subchasis, con otras dos cinchas largas y una de las argollas traseras. Si tensamos la moto hacia atrás, se queda aquí y ya no se va a mover. La gas gas, como habéis visto, ya está cargada a falta de las dos cinchas traseras, que serían necesarias si de verdad fuéramos a ir a algún sitio. Pero ahora vamos a cargar las tres motos. Para cargar las tres motos, como veis, hemos dejado el espacio muy justito. Vamos a mover esta moto, vamos a llevarla contra una de las paredes de la furgoneta y así vamos a hacer hueco para cargar las tres. Aún así, veréis que sigue sobrando espacio y podríamos llevar incluso alguna moto más. Esto es otro sistema y otra forma de sujetar la moto en la furgoneta. Eso sí, requiere algunas consideraciones. Como veis, la moto está apoyada contra la propia pared de la furgoneta. Esto, lógicamente, requiere, primero, que el puño de la moto no se vaya a romper y que las paredes de la furgoneta tampoco las arañemos o las abollemos. Lo suyo es poner paneles de madera. Estamos en el sitio perfecto, como habéis visto, para buscar un panel de madera que colocar entre la moto y la pared o incluso colchones viejos o incluso mantas, si no hay otra cosa. Unos colchones suele ser una opción que, si necesitas emplear la furgoneta sin paneles para otras cosas, o, pues, puedes poner y sacar. Y además vienen bien tener varios para meter entre las motos si vas a llevar varias motos. Para atar la moto así tiene una ventaja y es que necesitaremos muchas menos cinchas y se hará de forma muy rápida, como ahora veréis. Aquí tenemos muchas posibilidades. Hay muchos soportes en el suelo, hay muchos sitios y tiene alguna otra ventaja. Esta moto, de luego, ni para adelante ni para allá se puede ir. Solamente podría moverse para atrás o para acá. Una forma de dejarla ya bloqueada es tirar una cincha desde el propio manillar hasta, por ejemplo, este soporte de aquí. Por aquí también podríamos enganchar, pero nosotros vamos a irnos a este de aquí. Hay furgonetas y puedes prepararte tu propia furgoneta. Te venden soportes para enganchar en la pared y los pones en el sitio que mejor te venga. En este caso, este nos va a venir suficientemente bien. Simplemente con esta cincha sujeta en ese soporte de la furgoneta, esta moto ya está bastante bien sujeta. Como habéis visto, no he tensado demasiado, tampoco hace falta, tampoco quiero abollar la furgoneta que nos han prestado. Pero esta moto ya está bastante bien sujeta. Sí que tendríamos que sujetar de atrás para que en caso de un bache, si la moto levanta, no desplace, no se vaya para allá. Igual, tenemos muchas posibilidades. Podemos tirar desde aquí hasta estos soportes de aquí, este de aquí. Podemos tirar por debajo, aunque sea más incómodo, desde el chasis, desde este lado, esta parte del chasis, de este lado, al suelo. Aquí atrás, por ejemplo, tenemos una argolla. Vamos a sujetarla al final por el subchasis, desde este lado. Aquí queda bien sujeto y se engancha con los propios topes metálicos del subchasis. Por aquí a la furgoneta, que tenemos estos agujeritos que podemos pasar la cincha. Esta moto ya no se mueve. Esta cincha, como habéis visto, se puede tensar más. Pero insisto, no quiero tampoco estropear la furgoneta que nos han dejado. Pero aún así, la moto está fija. Tampoco puede subir hacia arriba porque esta cincha tira del subchasis hacia abajo. Ni se puede venir hacia acá. Está sujeta por dos cinchas. Ni puede ir hacia adelante porque la rueda delantera toca con el separador de carga de la propia furgoneta. Vamos a cargar la segunda moto. Es el Kinko People S, del que antes os he hablado. Y lo vamos a cargar de la misma forma que la Gas Gas, solo que en la otra pared, para dejar hueco, para cargar la tercera moto en el centro. En este caso, lógicamente, los topes cromados de este scooter sí son más delicados que los paramanos de la Gas Gas. Además, tiene otro problema. Este espejo es fácil que toque al apoyarlo. Con lo cual, lo hemos soltado un poco y lo vamos a girar para que cuando llegue allí y toque, toque solamente con el tope del manillar. Aún así, os insisto, lo suyo sería poner un panel de madera, una manta, un colchón, algo, entre la moto y la furgoneta. Vamos a subirla con el motor en marcha. Eso ayuda, pero también muchas veces, si no tienes cierta experiencia, complica las cosas. Si le das un golpe de gas, o te equivocas, o te tropiezas y te enganchas al puño del gas, imagínate la que puedes liar. Aún así, y como antes, está por aquí mi compañero Pablo para ayudarme si la moto se me mueve o se desplaza, o si al final toca en el centro, porque no hemos probado. Es la primera vez que vamos a probar con esta rampa. Como habéis visto en este caso, en la parte delantera hemos optado por un sistema muy parecido al que hemos utilizado con la GasGas. Hemos cogido del manillar a uno de los refuerzos, en este caso de la puerta. Hemos aprovechado en este caso para tirar desde el freno de la moto. Esto va a asegurar que, primero, la cincha ya no se nos mueve y es más difícil que se escurra porque tiene la bola de la maneta, y además la moto se queda frenada. Es un sistema, bueno, para un desplazamiento no muy largo, para tenerla un rato, vale. Si no, a mí tampoco me hace mucha gracia dejar la moto frenada durante varios días o durante muchas horas porque está como si estuviera frenando a tope. Detrás podríamos hacer como la GasGas, sujetar de aquí a estas de aquí, pero sin embargo la diferencia de altura es poca, es decir, no va a enganchar, no va a tirar bien hacia abajo, así que vamos a optar por enganchar de otro sitio. Vamos a enganchar del portapaquetes, que va anclado sólidamente al subchasis de la moto, es un portapaquetes bastante rígido, y vamos a enganchar a las argollas del suelo de ahí detrás, así evitamos que la moto se pueda levantar o se pueda mover de forma que acabe tocando contra otra moto, contra las propias paredes de la furgoneta. Como veis, además, las dos motos han dejado distancia libre a la pared, es decir, ahí si tuviéramos que llevar más motos, podríamos haberlas aplastado más contra la pared, en caso también de que la furgoneta estuviera más protegida, panelada, pero bueno, para este experimento así es también, pero ahí podríamos recuperar algo más de espacio. Vamos a cargar ahora la Benelli TNT, es una moto, como veis, es una pitbike matriculable, es una moto más pequeña, en cualquier caso, como veis en la furgoneta, hay espacio para meter otra moto grande entre las dos, sin mucho problema. En este caso la vamos a meter en las marchas atrás, luego será más fácil de bajar y ahora es más fácil de atar porque tenemos más espacio aquí libre para poder operar alrededor de la moto y se quedará bien sujeta del manillar contra estas argollas de aquí del final de la furgoneta y la parte trasera la sujetaremos entre las ruedas de las otras dos motos. Ya tenemos la Benelli también cargada, está con dos cinchas desde la tija de la dirección a las argollas de la furgoneta y nos faltaría nada más que las dos traseras que irían desde el basculante por debajo de las otras dos motos a las dos argollas que hay en la punta delantera para evitar que la moto se venga para acá o salte hacia arriba, en caso de baches. En este caso sí que está ocurriendo una de las cosas que os contaba antes, estas cinchas sí están tocando el carenado de la moto, estas cinchas tiran justo, están pasando justo tocando la parte de plástico negro del lateral, justo en una zona en que ahí no se van a arañar y tampoco están forzándolo hacia adentro, lo vamos a dejar así, pero este es uno de los casos en los que a lo mejor nos interesaba coger la moto desde el eje y después desde atrás, quizá hacia arriba, para evitar que rozase ahí. Pero bueno, en principio la moto está sujeta, no tiene las cinchas traseras como os decía, por eso se nos desplaza un poco, pero con esto tendríamos y habríamos cargado ya nuestras motos para poder irnos. Nos quedaría nada más que coger la rampa, meterla dentro, lógicamente la rampa también hay que asegurarla en el caso de llevarla en la furgoneta, con una cincha, si la llevas hacia allá, con una cincha metiéndola por aquí, con cuerdas, con pulpos incluso, para que no de bandazos y no arañe las llantas o no de golpes contra la propia furgoneta, igual que si has sacado la gasolina, tienes que llevar una garrafa con gasolina, también debes llevarla bien atada. Pero bueno, nosotros terminamos de atar las cinchas traseras y nos podemos ir.